Hola, mi nombre es Elizabeth, soy paciente del Dr. Giudicelli, mi experiencia fue excelente, desde el principio me sentí muy confiada, muy segura, el servicio fue excelente, la atención del equipo, en especial del doctor, todo el tiempo pendiente de mí, mi tratamiento, todo mi seguro, la clínica, lo recomiendo al 100%, pueden venir seguro con él. Gracias.